Muy buenas tardes, saludo a la delegación del ilustre estado de Guatemala y la distinguida representación de las presuntas víctimas. Doy por declarar abierta la audiencia pública en el caso 13.524 personas internadas en el hospital Federico Mora respecto de Guatemala. Mi nombre Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia será llevada a cabo por el Pleno de la Comisión. Me acompaña la comisionada relatora para Guatemala, Esmeralda Rosemena de Poitinho, la comisionada Roberta Clark y los comisionados Joel Hernández García y Carlos Bernal Pulido, relator para los derechos de las personas, de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas con discapacidad respectivamente. El comisionado Estuardo Rallón, vicepresidente de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del reglamento de la Comisión Interamericana de su Calidad Nacional de Guatemala, no participa en esta audiencia. Asimismo, la primera vicepresidenta, Margaret May McCauley, no participará en la audiencia por causa de fuerza mayor. Paso la palabra en estos momentos al secretario ejecutivo adjunto de Peticiones y Casos, Jorge Mesa, para que se refiera al presente caso. Muchas gracias, señora presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado guatemalteco por las alegadas violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad internadas en el Hospital Federico Mora, entre otros aspectos, debido a las presuntas restricciones a la libertad personal que enfrentarían, así como las condiciones de alejamiento y alegados abusos y actos de violencia de los que serían objeto. El 9 de marzo de 2018, la Comisión notificó a las partes la aplicación del artículo 36.3 de su reglamento, dado que la petición quedó comprendida en los criterios establecidos en su resolución 1.16 y se dispuso el diferimiento de la decisión sobre admisibilidad hasta el debate y la decisión respecto del fondo. La presente audiencia, que será escuchada por el Pleno de la Comisión Interamericana, tiene por objeto escuchar las declaraciones de un testigo y de un perito, profundizar sobre los alegatos de admisibilidad y de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Finalmente, me permito recordar a las partes y a los declarantes que la presente audiencia tiene traducción simultánea, por lo que tienen la opción de traducción al inglés o al español haciendo clic en el ícono que aparece con un mundo en la parte inferior del Zoom. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias. En primer lugar, la Comisión Interamericana escuchará la declaración de Mauricio Gómez Chaparro en calidad de testigo ofrecido por la parte peticional. El señor Gómez declarará sobre su participación en las visitas al Hospital Nacional de Salud Mental Pedico Mora en el 2012 y 2013 y el informe realizado a partir de dichas visitas. La parte peticionaria tendrá hasta 10 minutos para realizar su interrogatorio. Posteriormente, el Estado podrá interrogar al testigo también por 10 minutos y finalmente la Comisión hará las preguntas al testigo. Señor testigo, por favor sirva a indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Sí, quisiera aclarar que mi apellido es Mauricio Gómez Chamorro. Chamorro, ok. Yo nací aquí en Santiago de Chile, vivo en Santiago de Chile. Nací el 11 de mayo de 1957. Tengo 75 años. Ok. ¿Jura o promete decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Ahora le paso la palabra, por favor, a la parte peticionaria para que realice su interrogatorio por 10 minutos. Muchas gracias, comisionada. Señor Mauricio, doctor Mauricio Gómez, ¿podría presentarse? Sí, bueno, mi nombre es Mauricio Gómez Chamorro. Yo soy psiquiatra. Soy psiquiatra de la Universidad de Chile, de mi país. Tengo muchos años de ejercicio de la profesión. Trabajé mucho tiempo y todavía trabajo en psiquiatría pública. Trabajé muchos años en un hospital psiquiátrico incluso. Incluso dirigí un hospital psiquiátrico. Y también he tenido la distinción de ser jefe de salud mental del Ministerio de Salud de Chile entre los años 2014 al 2018. Esas son mis presentaciones. Muchas gracias. También quisiera agregar que he participado como consultor temporal de la Organización Panamericana de la Salud en procesos de desinstitucionalización psiquiátrica. Muchas gracias, doctor. ¿Puede comentarnos sus impresiones durante las visitas al Hospital Nacional de Salud Mental que realizó de manera conjunta con las peticionarias en marzo de 2012, octubre de 2012, marzo de 2013 y octubre de 2013? Principalmente sobre en qué condiciones encontró a las personas con discapacidad que ahí se encuentran. Sí, bueno, comentar que han pasado siete años y ha sido bien impresionante volver a revisar los registros, mis propias notas respecto de estas visitas, porque fueron visitas muy duras. La verdad que yo debo decir con mucho dolor que nunca había visto condiciones tan tristes en mi profesión. La situación de las personas con discapacidad era de un abandono completo. Yo diría que un abandono no solo de sus familias, digamos, porque las personas están prácticamente todas abandonadas por sus familias, después les voy a contar por qué, sino que también hay un abandono del Estado. Hay un abandono completo. Un lugar donde hay una mortalidad elevada. Nosotros recibimos algunos informes de mortalidad en el hospital que eran bastante bajos, pero también fuimos a visitar hospitales generales de la zona y había muchas personas que fallecían en otro hospital como San Juan de Dios y que, bueno, fallecían en otro lado, pero ahí iban a fallecer a otra parte, digamos. Y por tanto hay una mortalidad no documentada. Las condiciones materiales del hospital son absolutamente insalubres en las visitas que yo fui. Los baños en unas condiciones terribles. Cero ninguna privacidad. El agua potable muchas veces deficiente. Personas desnudas en los patios. Personas desnudas en las habitaciones. Ninguna condición de privacidad personal. Las personas no tenían ningún lugar donde colocar sus pertenencias. El uso de salas de aislamiento era un uso muy frecuente y fuera de norma. Debo decir que, bueno, aunque el hospital alegaba tener un protocolo, una vez nosotros llegamos de noche con el director del hospital en una visita que autorizó el gobierno. Y encontramos en un aislamiento a dos personas juntas. Una cosa absolutamente inaudita en un aislamiento psiquiátrico. El uso de la medicación. Yo vi gente tan medicada que era incapaz de caminar. Sobre medicación con efectos colaterales incompatibles con la de ambulación. Mucha gente se da durmiendo en los patios. Mucha gente se da durmiendo al sol. En la institución no había ninguna orientación a la rehabilitación. Habían algunas actividades de entretenimiento, pero no había ninguna orientación al egreso ni a la inclusión social. Los relatos de abusos y violaciones, bueno, eran frecuentes de los usuarios, del personal, de los propios médicos. También de personas que logramos entrevistar fuera del hospital. Yo diría que había un ambiente de mucho sufrimiento. Muchas personas que entrevistamos estaban llorando, rogando ser liberadas de aislamiento, rogando por irse del hospital. Ese es como el contexto del ambiente que fue muy frecuente en estas cuatro visitas. Yo diría que no vimos cambios en las cuatro visitas. Efectivamente, yo creo que el hospital Federico Mora es un lugar que se torna peligroso para personas con discapacidad. Ya les voy a contar cuánto tiempo llevan ahí. Y no produce beneficio la permanencia ahí. Más bien deteriora la condición de estas personas. Ese fue que yo diría en términos generales. Muchas gracias, doctor. Usted llevó a cabo un estudio en el hospital. ¿Podría comentarnos más sobre la metodología del estudio, así como sus hallazgos? Sí, yo quisiera hacer un agradecimiento a la dirección del establecimiento porque fueron amables en el sentido de permitir. Algo que yo solicité, que me dieran acceso a trabajar con profesionales del hospital. Yo solicité analizar al 100% de la población de larga estadía del establecimiento y trabajamos con un psiquiatra, una enfermera y un trabajador social. Con dos equipos de esos, que eran de distintos, de distintos pabellones. Con lo cual logramos analizar la situación de cada uno de los residentes. No quisiera decirles pacientes, creo que son residentes o personas que están ahí, digamos. Sin, debo decir que no las entrevisté personalmente porque no me correspondía y hubiera sido imposible hacer ese trabajo. Pero el propio personal de salud del hospital respondió las preguntas que le hice. Hicimos una caracterización total de estas personas. Debo decir que voy a focalizarme principalmente en lo que voy a llamar de larga estadía no forense porque habían dos subgrupos. Hay un grupo forense que son personas ingresadas con orden judicial y que genera un caos en el hospital porque estaban todos juntos generando guardias armados con muchas condiciones de abuso. Pero en el grupo no forense, si hay tiempo podemos también referirnos a los demás. Quisiera decir primero que eran 198 personas que estaban ahí en ese momento, que hicimos el análisis. Son personas en que los adultos mayores son pocos. De los 198, solo el 17%, 34 personas eran adultos mayores y en general es una población adulto joven y adulto, entre 18 y 64 años. Si bien había relatos de presencia de menores de edad, en el momento que hicimos el análisis no había ningún menor de edad. Un dato que es bastante impactante es cuánto tiempo llevaban las personas residiendo en el hospital. El 25% de las personas llevaba más de 20 años. El 11% llevaba entre 10 y 19 años. El 39% de 5 a 9 años y el 22% llevaba entre 1 y 4. Solo 3 personas llevaban menos de un año. Para que se hagan la idea de cómo se te puede ir la vida en una institución como esta. El promedio de la estadía de las personas era 13 años, de las personas que estaban hospitalizadas. Los de egresos en ese año, desde larga estadía, habían sido solo 6. Muchas gracias, doctor. Sí, pero falta un par de datos. La situación de abandono familiar es completa. Prácticamente no hay ninguna posibilidad de que la gente egrese con sus familias. Excelente. Queda un minuto y medio. ¿Nos puede comentar sobre el hallazgo según el cual, cito, el 74% de la población que usted examinó podría salir hoy si tuviera un lugar en la comunidad? Sí. Ese es un dato muy importante. Es un estudio que se ha hecho en distintas instituciones psiquiátricas. Le preguntamos al personal que atendía a estos usuarios si estas personas se podían ir ahora ya, si tenían dónde. ¿Me entienden? O sea, si tenían familia, si tenían un hogar, un hogar protegido, una residencia asistida, una residencia adulto mayor, la necesidad que ellos tuvieran. Y la respuesta del personal fue que el 76% de las personas, 74% se podían ir en este momento, ya, con apoyos básicos de tipo social. Y que el 26% se podrían ir si tuvieran mejores tratamientos. Esa era la respuesta del propio personal de salud, no una conclusión mía. Con lo cual yo diría que para esta población de 198 personas, el hospital no estaba siendo útil para ninguna. Porque los que se podían ir no necesitaban estar ahí y los que no se podían ir porque el hospital no estaba proveyendo los cuidados de salud necesarios. Gracias, doctor Gómez. Entonces, el 100% podría salir con los apoyos adecuados. Eso es lo que el personal le comentó a usted. Exactamente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al Estado para que por 10 minutos realice el interrogatorio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Mauricio Gómez Chamorro. Bueno, he escuchado o hemos escuchado acá su relato y nos gustaría hacer unas preguntas acá con relación al expuesto y unos aspectos más relacionados a su hoja de vida y experiencia. Según lo que nos han trasladado, precisamente en la hoja de vida de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, usted también tiene la calidad de consultor. La pregunta es, ¿usted ha tenido algún tipo de vínculo contractual con los peticionarios? Está sin audio, doctor Gómez. Está sin audio. ¿Se refiere a disability rights? Así, así es. Ellos me solicitaron mi participación como técnico, pero sin ningún vínculo económico, sin ningún vínculo contractual. O sea, ¿no tuvo ningún tipo de vínculo o de un tipo de beneficio económico con relación al requerimiento del peticionario? En absoluto, sí. ¿Algún tipo de beneficio adicional? No, tampoco. ¿Ninguno? Ninguno. Bien. Le quiero preguntar, en relación precisamente a la consultoría, que en algún momento usted es requerido por algunas entidades más, ¿cuáles son los productos que se esperan de su participación? ¿En la participación en Guatemala? ¿En Guatemala y otras entidades? Ah, bueno, es variable. En general, las consultorías que yo he trabajado con OPS, que han sido las más frecuentes, nunca, ninguna tiene un vínculo contractual económico. En realidad, estos son trabajos que se hacen por el gusto de participar en políticas públicas y en la colaboración internacional. Ahora, los productos generalmente son informes. Muchas veces estos son procesos. Son procesos, por ejemplo, les puedo contar, Chile ha tenido una relación larguísima con Perú en la colaboración técnica entre países. Y con Perú, por ejemplo, yo participé, fui creo que dos veces a Iquitos, por ejemplo. En Iquitos había un hospital psiquiátrico que se llamaba el CREMI, el Centro para la Rehabilitación Mental de Iquitos, que era un lugar muy triste, realmente había partido como un lugar con una idea de rehabilitación y se había transformado en un depósito de personas con discapacidad que tenía como 100 personas. Y a lo largo de esta colaboración, finalmente, el gobierno peruano cerró esta institución por completo, trasladó a todos sus residentes a hogares protegidos y residencias, o algunos se fueron con su familia y generó los servicios de psiquiatría en el Hospital General de Iquitos. Y eso fue un proceso maravilloso, exitoso. Pero lo que le quiero contar es que el beneficio para uno de esta participación tiene que ver con un beneficio en lo profesional, una satisfacción profesional. Muchas gracias, doctor. Ahora lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Según lo expuesto por usted, la última vez que usted visitó Guatemala fue en el año 2013. Sí, en octubre creo que fue la última vez, sí. Octubre de 2013. Ok. ¿Usted tiene en algún momento conocimiento de las condiciones actuales en las que se encuentra el hospital Federico Mora? No, no, no. Yo no he vuelto a ir a Guatemala desde entonces. Mi testimonio se refiere a la visita del año 2013. Solo he escuchado de que las condiciones de los usuarios no han cambiado mucho, salvo por algunas refacciones materiales del establecimiento. Cuando usted me dice que ha escuchado, ¿cuál es su fuente? Disability Rights. Ok. A ver, le pregunto, con la experiencia que usted tiene, en nueve años, que es el tiempo que ha transcurrido después de la última visita, ¿cuáles son los cambios que se esperarían en algún momento en una institución como esta? Bueno, en el informe que yo hice el año 2013, yo hice una cantidad de sugerencias en que son las sugerencias que tiene la Organización Mundial de la Salud y en el caso nuestro de la Organización Panamericana de la Salud. Las personas que están institucionalizadas deben salir a la comunidad con apoyo. Los apoyos son apoyos razonables, no son apoyos muy complejos. Las personas tienen derecho a vivir en la comunidad con apoyos básicos. Deben integrarse a la salud general, a la red de atención primaria, a servicios de psiquiatría en la comunidad, y cuando necesitan hospitalizarse deben acceder a hospitales generales. Todo eso en Guatemala es absolutamente factible de realizar porque tiene atención primaria, tiene hospitales generales. Lo que está ausente de esa red es la atención de salud mental. Yo recuerdo haber conversado con la gente de la Organización Panamericana en la Salud en Ciudad de Guatemala en que estaban trabajando el tema de la atención primaria y el tema de la salud mental era algo que todavía estaba pendiente de instalar. No sé si habrán avanzado en eso. En el hospital, no recuerdo bien si el San Juan de Dios o el Ruso el que estaba en Ciudad de Guatemala, había un policlínico de salud mental incipiente, creo que no daban medicamentos. No había ningún servicio de psiquiatría fuera del hospital Federico Mora para hospitalizarse. Entonces, todo lo que hay que hacer es algo que es absolutamente factible porque la red de salud existe. Lo que hay que hacer es integrar el componente de salud mental en la misma red. Eso es algo que se ha hecho en todos los países en que se ha avanzado en una reforma del modelo de atención psiquiátrica. Y en mi experiencia, la propia resistencia a veces de las instituciones psiquiátricas de transformarse, de reconvertir sus propios recursos, que muchas veces los presupuestos de la salud mental que son escasos y que están muy menguados en relación al resto de la salud, están generalmente 90-100% colocados en una única institución psiquiátrica, como él, Federico Mora, que como yo puse en el informe, tiene un triste privilegio de ser el único lugar de atención psiquiátrica de todo el país. ¿Considera usted oportuno, tomando en cuenta que ha pasado nueve años de la última visita, en atención a la objetividad de las conclusiones que usted menciona, sería prudente realizar una nueva visita para definir avances? O sea, si el Estado de Guatemala me quiere invitar a hacer una actualización del diagnóstico de las personas con discapacidad en el hospital Federico Mora, yo estaría muy feliz. Y ojalá que eso pudiera ser en el contexto de la cooperación de la Organización Panamericana en la Salud, además, para darle un mayor realce de cooperación internacional. Ok. ¿Consultorías actuales? ¿Para las conclusiones objetivas, consultorías actuales? No, las conclusiones que yo entrego hoy día son objetivas y se refieren al año en que realicé este estudio, digamos, en conjunto con el personal del hospital. Es absolutamente objetivo. Y la comisión me está consultando sobre ese estudio realizado en ese año en que los peticionarios realizaron sus peticiones, digamos. Ahora, si es necesario y es conveniente ahora volver a ver las condiciones en que está el hospital, obviamente que sería positivo y podría ayudar ahora sí a avanzar en un proceso de transformación que yo recuerdo que se había acordado y que quedó absolutamente abandonado. Ok. Durante su visita, en el informe que queda plasmado que obra en el caso de mérito, ¿puede usted exponerle a los integrantes de la comisión si encontró usted en ese momento menores de edad? Yo lo que acabo de mencionar es que, de hecho, mencioné los rancos etarios de la población que me tocó estudiar y en ese momento no había menores de edad. Pero la propia dirección del hospital y los médicos nos contaron de que la justicia enviaba en ocasiones menores de edad y que a veces, por ejemplo, menores de edad habían sido colocadas en situaciones de aislamiento para protegerlas de abusos sexuales. Yo estoy, creo que en alguna de las visitas anteriores había habido menciones a menores de edad. Yo personalmente no estuve con ninguna de ellas, pero en el momento en que hicimos el estudio, que fue en marzo del 2013, en esa visita no se refirió dentro del listado de personas que analizamos ningún menores de edad. Sí, claro, doctor. Eso implica que usted, sensorialmente, no pudo observar a ningún menores de edad. Lo expuesto en su informe se basa fundamentalmente en relatos de personas. Sí, claro. O sea, no, es que el informe tiene dos componentes. Yo digo que las cosas que nos fueron relatadas por el propio personal y la propia dirección del hospital y el análisis de la población bajo control en el momento del estudio, que son dos cosas distintas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Termina la participación del Estado, inicia la participación la Comisión Interamericana, el testigo irá respondiendo las preguntas conforme las formulen los y las comisionadas. Le paso la palabra en primer lugar a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora para Guatemala. Si tiene preguntas, por favor. Gracias, presidenta. Un saludo respetuoso a la representación del Estado y a los representantes de las presuntas víctimas en este caso. Quería preguntarle al doctor que señalaba en su presentación que había un número de población importante. La pregunta va dirigida a si usted pudiera determinar que esas personas que estaban internadas fueron, usted logró identificar las causas para ese internamiento, eran causas realmente por discapacidad, o usted pudo encontrar otras razones. Usted hacía el señalamiento de los forenses, pero si las razones de esas personas que usted evaluó, que usted pudo por lo menos informarse, estaban en una condición de discapacidad. Y la otra pregunta, permítame, presidenta, se ha señalado respecto a lo de los que no puede constatar, o no pudo constatar presencia de niños o niñas en esa visita. Pero le quería preguntar si respecto a mujeres embarazadas, si tuvo conocimiento en este grupo de personas, había mujeres embarazadas. Me gustaría tener esa precisión para poder, si no había niños, o la situación de las mujeres embarazadas. Gracias, presidenta. Sí, a ver, son varias preguntas. Una es respecto de los diagnósticos. Yo no podría decir que en el hospital había personas que estuvieran ingresadas sin algún diagnóstico que generara discapacidad. Ya sea un diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico de discapacidad intelectual, que son los dos principales grupos diagnósticos que uno encuentra ahora. El que esas personas tengan una discapacidad o no es muy relativo. Una persona con esquizofrenia puede tener una discapacidad mínima, pero puede estar hospitalizada de por vida porque no tiene dónde salir, o porque una orden judicial de protección no autoriza el egreso. Entonces, yo creo que es importante hacer esa distinción. En general, los perfiles diagnósticos, yo podría incluso ser más preciso, tratar de venir acá al informe, es que efectivamente los dos grupos diagnósticos eran un 62% tenían cuadros orgánicos cerebrales y discapacidad intelectual y un 38% era más bien del grupo de esquizofrenia y otras psicosis. Ahora, si todas esas personas tienen una discapacidad muy grave o menos grave, eso es algo que habría que definir con mayor precisión. Yo la verdad que no tenía la capacidad en ese momento de haber analizado a cerca de 200 personas para distinguir eso. Pero lo que sí yo quisiera dejar claro es que los diagnósticos son muy poco útiles para definir la capacidad de inclusión social de una persona. Son cosas muy distintas. Y en general, yo creo que la orientación más clara es la opinión de las propias personas, los propios profesionales que conocen muy bien a estas personas y que conocen sus capacidades. Y que en una gran mayoría nos dijeron, y aquí nos dijeron que el 50% de las personas necesitaban apoyos muy básicos de hogares o residencias con apoyo. Un 12% necesitaría una residencia de adulto mayor por la condición etaria. Y solo un 6% residencia de cuidados de enfermería o neurológicos. Y solo un 5% residencia para discapacidad intelectual. Ya hay personas que tienen una discapacidad intelectual muy grande que requieren mucho apoyo. O sea que estamos hablando de que la mitad de la población se podía ir a una casa. Acá en Chile, nosotros tenemos a 1.700 personas viviendo en la comunidad, en hogares y residencias protegidas con financiamiento público del Servicio del Fondo Nacional de Salud, que no son edificaciones especiales. Son casas en la comunidad normales, igual que en la que vivo yo, donde viven grupos pequeños, hasta 8 personas, en las residencias hasta 2, y no más que eso, para no transformarlas en pequeñas instituciones psiquiátricas. Doctor Gómez, en aras del tiempo, le pediría si podemos concretar la respuesta. Una era la de los diagnósticos, y la segunda pregunta era el tema de mujeres embarazadas, para que podamos tener tiempo de hacer más preguntas. Yo no vi a nadie, ninguna mujer embarazada, durante la visita, pero sí recibimos relatos de que cuando se embarazaban mujeres, las mujeres iban a tener sus bebés en un hospital público, y después eran entregados esos bebés a instituciones, supongo que de protección del Estado. Y por lo tanto no se les permitiría tampoco ser madres. Gracias. Comisionado Hernández, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, presidenta. En su visita, doctor Gómez, al hospital, ¿usted pudo tomar conocimiento de cuáles son las autoridades estatales que supervisan el funcionamiento del hospital? Bueno, supongo que el Ministerio de Salud, digamos, no recuerdo si participamos de alguna reunión específica respecto de eso. Sí tuvimos reuniones con la dirección del establecimiento, pero este es un establecimiento público que depende del Ministerio de Salud. Por lo tanto, supongo que la autoridad, como en todos los países, que está a cargo de los servicios públicos de salud, es el Ministerio de Salud. En mi país, además, existe una Secretaría Regional Ministerial que tiene una contraparte de fiscalización, pero no conozco esa estructura en el Estado de Guatemala. Gracias. Comisionada Clark. Gracias, doctor Gómez, I have a few questions for you. You spoke about abandonment by families, and you did say you would get back to that. And I was wondering if you could comment on the causes of this abandonment. Is it connected to the lack of resources within families to care? That's one question. And then in relation to the forensic and non-forensic residential population, were those two populations mixing? And if so, what were the levels of security within the institution? And finally, you spoke about 25% of the residents being there for over 20 years. And I'm wondering what impact or effect you think that that prolonged exposure of these deplorable conditions would have had on the mental well-being of those who were resident there? Muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de responder. La situación familiar, esto es algo que es muy frecuente en las instituciones psiquiátricas. Las instituciones psiquiátricas, muchas veces pensamos que las familias abandonan a las personas con enfermedad psiquiátrica. Y la verdad es que yo lo que aprendí después de haber, yo dirigí un hospital psiquiátrico durante 12 años y trabajé en uno durante 22. Claro que nos dedicamos a desmantelarlo y a agresar a las personas. Las familias, lo que pasa es que las familias al sentirse abandonadas y solas con una persona con una enfermedad psiquiátrica grave y sin ninguna posibilidad de tratamiento en la comunidad, esas familias colapsan. Colapsan después de años de abandono de parte del Estado y finalmente lo que hacen es dejar a la persona hospitalizada y ya después de 5 o 10 años de esfuerzos, ya no regresan más. Hay estudios que demuestran que cuando una persona sale de un hogar al año, ese lugar lo ocupó otra persona que puede proporcionar sustentos afectivos o sustentos económicos. Todo espacio es ocupado por otra persona. Y no le podemos pedir, después de un promedio de 13 años, a una familia que siga ahí al pie del cañón presente cuando el Estado no está haciendo nada por apoyarlas para reintegrar a esta familiar al seno de la familia. Entonces, esa situación es así. La otra pregunta, bueno, entonces, la situación de abandono familiar es prácticamente total, ¿ya? Nosotros dividimos en 5 categorías y la mayoría de las personas no tenían ningún nexo familiar y las que tenían nexo familiar, ese nexo familiar no tenía ninguna posibilidad de que fuera funcional para una revinculación, ¿ya? No estoy seguro si estoy recordando todas las preguntas. La situación de los pacientes forenses, yo le pregunté, he preguntado si ha habido algún cambio. Al parecer ha habido algún cambio, pero en ese momento los usuarios forenses estaban prácticamente en conjunto con los no forenses. Los usuarios forenses están con guardias armados. Los guardias armados tenían una conducta que nos refirió todo el personal muy abusiva hacia los pacientes no forenses, especialmente con las mujeres, de modo de burlas, de acoso sexual, de violencia, de mofas. El propio personal se sentía muy atemorizado por la presencia de estos guardias armados porque la verdad que había gente armada con armamento pesado dentro del establecimiento y eran muchos en proporción a los pacientes. Realmente era una situación bastante preocupante. y me preguntó algo sobre el periodo de permanencia, ¿no es cierto? Sobre 20 años de permanencia. Estaba preguntando, doctor, ¿qué es el efecto de un estado tan prolongado en la salud mental y el bienestar mental? Bueno, eso está absolutamente documentado en la literatura internacional respecto de que la institucionalización produce daño. Produce daño, agrava la evolución de los trastornos mentales, deteriora el funcionamiento social de las personas. Hay que pensar que una institución psiquiátrica es lo que Goffman describió como una institución total. Es una institución que gobierna todos los aspectos de tu vida desde el momento en que te levantas, las cosas que puedes hacer, las cosas que puedes comer, las elecciones cotidianas que puedes tener. O sea, no hay nada... Todo lo que hace nuestro libre albedrío, yo estoy hoy día optando por hablar con ustedes. Todo eso desaparece en una institución psiquiátrica. Eso es algo que uno lo puede tolerar en una hospitalización porque inevitablemente tienes que someterte a las reglas institucionales para funcionar. Pero cuando eso ocurre en un tiempo acotado que está delimitado para el momento de tu recuperación de una enfermedad, está bien, uno lo acepta. Pero otra cosa es que sea tu vida. La única vida demostrada que tenemos, uno puede tener ideas de trascendencia, alguien podrá decir, bueno, no importa, porque después habrá otra vida mejor. Pero la vida que estamos viviendo es esta. Entonces yo realmente creo que no tiene ninguna razón, ninguna justificación que personas permanezcan de por vida, porque lo más probable es que esas personas, si no se hace algo, van a morir ahí. Y yo les quise mostrar que estas no son personas ancianas, ni siquiera. Porque ahí me podrían decir, bueno, que están tan viejas que en realidad lo que queda son cuidados médicos porque se van a enfermar de enfermedades graves y a lo mejor tenemos que transformar esto en una enfermería. No, estas son personas que aún son jóvenes y tienen mucha vida por delante y que yo creo que es tiempo de hacer algo por ellas. Muchas gracias. Le pregunto al comisionado Bernal si tiene alguna pregunta ahí contigo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Tengo cuatro preguntas muy puntuales para el testigo y le agradezco, doctor Gómez, por estar aquí, por su testimonio hoy. La primera es una pregunta abstracta y las siguientes tres preguntas son concretas relativas a este caso. La pregunta abstracta es si usted cree que, como experto en el tema, que la institucionalización de las personas con discapacidad es compatible con el modelo social. Y las tres preguntas concretas son lo siguiente. Primera pregunta, usted sostuvo que el internamiento de estas personas en este hospital, en su visita, usted lo constató, eso dijo usted, que no tenía ninguna utilidad. Yo quisiera pedirle que expandiera un poco esto, utilidad en cuanto a estas personas, utilidad en cuanto a la sociedad en general, etcétera. La tercera pregunta, que también es concreta, es si en este hospital se manejaba cada caso en particular, es decir, si se tomaban decisiones y medidas en relación con las necesidades de cada persona, o si eran, digamos, medidas generales que se aplicaban a todas las personas internadas allí. Y por último, yo quisiera que usted expandiera un poco más, si se alcanzó a decir algo, cuando empezó a responder las preguntas muy buenas de mi colega, la comisionada Rosemena, y es, se habló de algunos de los ajustes razonables alternativos a la institucionalización. Usted mencionó la posibilidad de que hubiese unas residencias compartidas. Yo quisiera también pedirle que expandiera este punto y que nos dijera cuáles ajustes alternativos serían posibles para esas personas y más o menos una prospección de qué implicaría eso para el Estado, es decir, qué tipo de medidas debería tomar el Estado para proveer esos ajustes razonables. Muchas gracias. Adelante el testigo, solamente recordarle que puede precisar, como es usted testigo, no perito, puede precisar las respuestas en función a ese testimonio. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Hice una pequeña nota para acordarme las preguntas. La primera es si la institución es compatible con el modelo social de discapacidad. ¿Eso es la pregunta? Sí, señor. Sí, señor. Sí, no, es absolutamente incompatible. No hay ninguna relación entre el modelo social de discapacidad que precisamente lo que quiere decir es que la discapacidad no es el déficit, no es la enfermedad. La discapacidad es la interrelación entre un déficit que una persona puede tener y las barreras que la sociedad le impone. La institución total lo que hace es ser una barrera infranqueable. Absolutamente infranqueable. Por lo tanto, claro, está en el modelo social de la discapacidad la institución total es el mejor ejemplo de cómo una discapacidad es inmodificable. No sé si es como que a una persona que le faltan las piernas no le ponemos ninguna muleta, no le ponemos ninguna silla de ruedas. No hacemos nada por ella, le ponemos las escaleras lo más difícil posible y le pedimos que se integre. Esto es lo que pasa en la discapacidad psíquica e intelectual con las instituciones totales en que las personas no tienen cómo relacionarse con la sociedad. No hay ninguna posibilidad de que opere el modelo social de discapacidad con estas instituciones. No hay modo. Ahora, respecto a si el internamiento tiene utilidad o no tiene utilidad, yo no hice un análisis del servicio de corta estancia, donde los promedios de estadía eran, creo que de 40 días, creo que yo saqué ese dato también, lo tengo por aquí, creo que es un promedio un poco elevado para una institución psiquiátrica, pero es razonable. Y probablemente las personas que estaban sufriendo una crisis de psicosis aguda o una crisis de suicidio, se puede beneficiar de ese internamiento. De ahí para adelante, es solo pérdida. Entonces, se entiende. Nadie merece estar un año hospitalizado porque no tiene dónde estar. Visto de otra manera, cuál es la utilidad social o la utilidad para el Estado. Este es un análisis que lo hemos hecho en muchos países, y lo hicimos en Chile. Si uno analiza lo que pasa en Guatemala con este establecimiento, uno podría decir que... Yo podría hipotetizar que el 1% del presupuesto de la salud está en salud mental, y que el 99% está colocado en esta institución. Y es muy probable que sea así. Según este modelo, lo que está pasando en este hospital, fácilmente el 70-80% del presupuesto de la salud mental está paralizado, manteniendo en muy malas condiciones a unas pocas personas que ocupan estas camas. Bueno, no son pocas, son 198. Pero están utilizando el grueso del presupuesto de salud mental de una manera que no les sirve a nadie. No les sirve a nadie. O sea, realmente esto... Yo lo digo en propiedad porque en Chile hicimos el mismo análisis hace 20 años. Y nos dimos cuenta que en realidad esto era un desastre de salud pública. No solo un desastre de derechos humanos, sino que también de salud pública. Ahora, ¿a quién le puede servir a las familias? Uno podría decir que a lo mejor hay una familia que está aliviada. La verdad es que yo creo que esas familias están privadas de la posibilidad de ser cariñosas y de acoger a una persona con discapacidad que es parte de ellos y que probablemente se querían, pero no fueron capaces de sostenerlo. Entonces, lo que esas familias necesitan es un Estado solidario que le permita relacionarse con estas personas con los apoyos necesarios. Porque no podemos pedirle a las familias que se hagan solo, ellas solas, cargo de condiciones que son difíciles, que son complejas. Entonces, yo creo que realmente esto finalmente no le sirve a nadie. Doctor Gómez, perdón, ya estamos excedidos del tiempo. Le agradezco mucho la participación. Le doy unos segundos si quiere concluir. Sí, bueno, había una última pregunta. Los ajustes razonables, los remedios. Sí, yo creo que básicamente lo principal aquí que se requiere son apoyos para la vida en la comunidad. ¿Ya? Y que cuando las personas estén viviendo en la comunidad, tengan donde recibir atención de salud mental cercana a los territorios y que esta institución pueda reconvertir su recurso a la Red General de Salud. Esto no es tan caro. No es algo que esté fuera de las posibilidades de un Estado. No somos países, bueno, Chile es un país que tiene una mejor condición socioeconómica, quizás que Perú y Quito son ciudades pobres, donde estas cosas se han hecho. En muchos lugares se están haciendo y las razones económicas no son excusas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Le agradezco mucho al testigo por la información y las respuestas que le ha dado a la comisión. A continuación, la comisión escuchará la declaración de Gerard Quinn, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en calidad de perito ofrecido por la parte peticional. El señor Quinn va a declarar sobre los estándares internacionales sobre el derecho a vivir en la comunidad de las personas con discapacidad contenidos en la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad. Igualmente, la parte peticionaria tendrá 10 minutos para su interrogatorio, luego el Estado también podrá hacerlo por 10 minutos y finalmente la comisión hará preguntas al perito. Señor Perito, buenas tardes. Por favor, indique su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Gracias, señora Presidenta. Mi nombre es Gerard Quinn. Soy el rapporteur especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nací en 1959 y vivo en la costa occidental de Irlanda, donde estoy en el momento. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Jura o promete decir la verdad y nada más que la verdad? I do. Muchas gracias. Le doy la palabra a la parte peticionaria para el interrogatorio por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por nos acompañar hoy, señor Gerard Quinn, rapporteur en los derechos de las personas con discapacidad. ¿Puedes decirnos qué derechos de las personas con discapacidad es obtiene en un instituto? Bueno, thank you so much for the question. Before I do so, would it be okay, Madam Chair, if I read a brief statement that I'm instructed to read on behalf of the Office of the High Commission in Geneva? It'd be very brief, and I just want to read it into the record. Okay. So, thank you very much. My attendance today before the Inter-American Commission is in my capacity as Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities appointed by the UN Human Rights Council. I'm here to provide an informal oral briefing to the Inter-American Commission regarding the international standards on the right to protection against unequal treatment and discrimination and the associated right to community living confirmed by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The views I express are made in my independent capacity as Special Rapporteur. I've nor there sought, nor received authorization or instructions from the United Nations or any element within. Nothing in my remarks should be understood to be a waiver expressed or implied of the privileges and immunities of the United Nations or its subsidiary organs under the 1946 Convention on Privileges and Immunities. And I apologize, I was instructed to read that just for the record, Madam Chair. So, the question was, what kind of impacts, at least framed from a human rights point of view, are discernible for people with disabilities in institutional settings? To me and to many of the drafters of the treaty, the concept most directly impacted is that of the personhood as well as the dignity of the individual with disabilities. Basically, persons with disabilities become invisible as persons within these kind of controlled, congregated settings. And therefore, all rights that depend on personhood are either reduced or effectively eliminated in an institution. And that includes specifically one's autonomous right to choose, with whom and on what basis to live, one's legal capacity, in other words. It's not your life anymore. Your access to justice can be severely curtailed, partly because of restrictive locus stand-eye rules that deny persons with disabilities who are deemed to lack legal capacity the right to access courts. And even when they can, the absence of procedural reasonable accommodations in accessing courts can make that a highly fraught process. The right to live with others and on one's own terms in the community is also denied. And that amounts to a denial of an opportunity to basically flourish as a person in one's home and connect it with the community. The result then, as one of your colleagues was pointing toward, is a rapid degeneration of life skills, which then becomes a self-fulfilling prophecy of exclusion. And that is why personhood and equality are so central to the UN Disability Treaty. If I may, madam, and then I will hand it back to you momentarily, the drafters began the process imagining the treaty as a simple equality convention. But the penny dropped that many governments around the world were using the difference of disability, the material difference of disability, to perversely justify segregated treatment and discrimination. So that's why people insisted in the treaty that the concept of equality should be broadened and deepened and it should be pegged on a notion of personhood. That is to say, the person making his own or her own way in the life world, in as much as any of us do, and flourishing in one's own home and connected in the community. So that's eventually what happened in the convention. And that is why the key to unlocking the UN Disability Treaty in the context of your issues is Article 5 on equality and non-discrimination with the near universal consensus that segregation in its most extreme form, which is in an institution, is discrimination. And everything else basically flows from that. Thank you, Madame. Back to you. Thank you very much, Rapporteur. You've already mentioned a bit of this, but can you go a little bit more into what is the right to community integration under Article 19 of the CRPD? Yeah, I think it's really important to, first of all, begin your journey with Article 5 on equality and non-discrimination because of the near universal consensus now in many judicial organs around the world that exclusion or segregation into an institution is a per se form of discrimination. And in fact, that is one of the key departure points of the UN Treaty Monitoring Body on this particular convention. It follows that Article 19 is implied by Article 5. In other words, if we didn't have a highly elaborate Article 19, it would be inferred that states are under an obligation to end institutionalization and to, as it were, grandfather out or transition away from institutions into the community, which most governments are doing around the world at the moment at their own pace and in their own way, but nevertheless, they're on that common journey. Very interesting points to remember about Article 19. It makes no distinction about the kind of disability. It could be physical. It could be intellectual. It could be psychosocial or it could be sensory. There's no distinction. Everybody with a disability is deemed entitled to the bundle of rights contained in Article 19. Another point to remember about it is that it doesn't refer to a right to choose to live in an institution or the community. If you read carefully the opening language, it states you have a right to choose how to live in the community, not whether to live in the community. And also, the article takes the next logical step of seeking to personalize supports to the individual to make that happen. There is at the moment talk about a 10-year UN strategy on community living, and this will be a key platform in that. And governments around the world are doing this right now. They're devolving budgets. They're finding new ways of tailoring services. And they're even innovating by using artificial intelligence to ensure that people have the supports they need, including in the mental health sphere, which is really interesting to note. And lastly, the Article 19 takes the next logical step of ensuring that existing services that are in the community for you or I are actually made open and accessible to persons with disabilities. So you can see Article 5 on equality and Article 19 on the right to live independently and be connected in the community as two sides of the same coin. I'm sorry that was a long answer, but I'll hand it back to you. Thank you very much, Rapporteur. So just based on what you're saying, would you agree that institutionalization under the CRPD is a form of violation of the right to community integration as well as a form of discrimination? I would see it first and foremost as discrimination. And that's not me talking. That's the UN treaty body. In fact, that's the European Union structural funds talking. We changed the funds in 2012 so that our taxpayers' money, not a dime of it, will go toward institutions. It all goes toward building up community sports throughout Europe. And that's pegged on the key conceptual breakthrough that institutionalization is a form of discrimination. And then Article 19, as it were, paints a much more positive picture of what is it to be a human being like any other human being flourishing in your own community. I've had the privilege of serving on government commissions around the world, planning strategically on how to make this reality. The latest one I was involved in was in Israel, which was quite a fascinating process. And by the way, they're interested not only in the impact in the individual's life, but also in the positive impact in the quality of life in the broader community. What is it like to generate an ethic of tolerance and opens and acceptance for your local police officer, your local grocery store owner, and so on and so forth, which has been quite a fascinating research process. I'll hand it back to you, Madame. Muchas gracias, señor Perito. El tiempo ha concluido. Entonces, en este momento, le doy la palabra al Estado para que realice el interrogatorio. ¿El Estado de Guatemala están en mute? Bueno, me presento, no lo hice anteriormente, Welmer Gómez González, procurador general. Adelante, adelante. ¿Sí, me escucha? ¿Perdón? Perfecto. Me escucho perfecto. Si siga, por favor. Ok. Soy procurador general de la Nación. Señor relator, realmente, una de las preguntas que quisiera hacerle acá es si usted ha participado en alguna visita presencial en el Hospital Federico Mora. Gracias, señor. No, no, no. Estoy realmente aquí principalmente para explicar los estándares globales, los estándares de UNED, y cómo se han informado en todo el mundo. No soy un experto de la visita actual. Ok. En cuanto a los estándares que usted menciona, pues me podría decir si los países centroamericanos cumplen con los estándares que están contenidos en la Convención. Thank you, sir. Again, I return to the key conceptual point, which is whether there's an acceptance that unequal treatment in the form of segregation in its most extreme form, which is institutionalization, is a form of discrimination. I mean, I think that's the key departure point for every country around the world, not just in Latin America. And then, it's more a question of what is the line of travel that you're on to end one kind of policy program, which probably began in the 1940s, 1950s, everywhere in the world, not just in your countries. And how are you going about, for example, ensuring that there are no new entries into these institutions? At a minimum, that is what the concept of non-discrimination would require. And then, what kind of transitionary journey are you on to try and redirect your funding toward the community? And somebody mentioned family support, which is a very important dimension to this. And from my point of view, Article 19 particularly contains a blend of obligations of immediate effect that you must comply with, with some obligations of progressive realisation, which of course is dependent on the availability of technical know-how and resources and so forth. But I would say there, that what's really important is that each country has their own plan, they have their own timelines, they have dedicated resources that they will apply to this particular task and that there's an adequate monitoring and planning system. I would also say that this has to be done in active consultation with the people most directly affected. And crucially, and many governments make this mistake, less and less governments now, but in the past certainly, downsizing from let's say 30 bed unit to a 10 bed unit by no stretch of the imagination is progressive realisation because our experience around the world is that these kinds of downsizing efforts usually last 20 years, even with the best will in the world and before you know it, two generations have lost their right to flourish as human beings and in the community. This is what we call trans institutionalisation and the UN committee has set its face against that as a form of progressive realisation. There are a number of countries around the world with really, really interesting transition programmes which shows it can be done and they're also willing to share their knowledge and good practices with each other. I will end here one last point. The EU Fundamental Rights Agency, which I had the honour to serve on until recently, did a massive study on how states can switch their budgets from institutions to the community. So it's not as if the know-how isn't there. The know-how is there. And I think the key conceptual breakthrough needs to be made first, which is to acknowledge that segregation or unequal treatment in the form of institutionalisation is a form of discrimination. Thank you, Madam, and back to you. No, 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 Thank you. Thank you, Thank you so much. Thank you, thank you, thank you very much. I want to 0, if in this evaluation that you have from standards in this materia, esta protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el tema de la normativa interna de los países. Y mi pregunta va respecto a lo que los sistemas judiciales en esta materia tienen. Y voy a hacerle, son dos preguntas pero conectadas. ¿Cuál es su opinión? Que haya órdenes judiciales para que se establezcan internamientos, se determinen internamientos a personas con discapacidad por el hecho de medidas de seguridad, no porque hayan cometido ningún, ningún hecho delictivo. Y en contraposición a eso, o complementario, usted considera su opinión sobre que los egresos, es decir, las salidas de estas personas que no tienen implicaciones en el tema penal, que fueron internadas en estas circunstancias. ¿Su salida debe estar sometida a aprobación del sistema judicial? Un poco su visión respecto a lo que el orden jurídico de nuestros países puede tener respecto a la protección de estos derechos que usted muy bien apunta en materia de dignidad y no discriminación. Gracias, Presidenta. Thank you, Madame. They're really excellent questions. A lot of the comparative research shows that the best form of protection for a person with a disability is to have a friend and to be connected with someone, other human beings, whether it's the family or the community. And that's why the research in Israel about local police officers and grocery store owners is so interesting in terms of the quality of life in the broader community. I would say it's my personal view that courts are extremely relevant when there is a process to restrict a right. We need courts as like an insurance policy against reflexive restricting of rights rather than reflective restricting of rights. But the UN Disability Treaty, for example, isn't really about restricting rights. It's actually about flipping that over and asking the deeper question, how do we add real meaning to these rights and give them real effect? So if that's what we're doing, if we're expanding opportunities, enabling people to connect more broadly in the community, logically, I wouldn't really see a need for the courts to be involved. Now, it may be different if there was a forensic prior determination that somebody amounts to a real danger in the community. But from my perch, I see the vast majority of people with disabilities in these institutions, they don't end up there because of that. And by the way, just one last comment. And somebody mentioned that the possibility of persons with disabilities being abandoned by their parents or their families. Most are not. Most have parents and families, but the families lack family support to be able to continue connecting with their offspring. And there are some amazing programs around the world, assisting siblings, brothers and sisters to remain in contact, keep in contact, because ultimately, our parents unfortunately die. But then it's important that the brothers and sisters also step up and contribute. So governments are thinking about this, and thinking about the various ways in which we can make community living a reality. And there's a lot we can learn from each other around the world. Sorry, madame. I know I was a bit too long in my answer there. Thank you very much. Thank you very much. Le doy la palabra al comisionado Hernández, por si tiene preguntas. Dos preguntas. Presidenta, trata de ser muy preciso. La primera, doctor Quinn. Varios países de tradición jurídica romano-germánica, por lo menos en América Latina, tienen en sus códigos civiles la figura de la interdicción o de la tutoría para aquellas personas con alguna discapacidad mental. Estas figuras son compatibles con el artículo 5 y sobre igualdad jurídica de las personas con discapacidad y el artículo 12 sobre igual reconocimiento por parte de la ley a las personas con discapacidad. Segunda pregunta, bajo la convención, cuáles son las obligaciones del estado para armonizar su legislación con las disposiciones contenidas en la convención. Thank you. Really excellent questions. You know, as I said at the outset of my presentation, the key thing to the drafters was to put the accent on personhood and to accentuate your right to determine your own destiny, big or small. Actually, it's the small things that tend to matter most in building up our confidence and our competence in life and to restore personhood to the individual by enabling him or her to make their own decisions with adequate supports where they are required and are necessary. So, as it were, the personhood is being taken back from third parties that purported to control it, quote unquote, in the best interest of the individual. But that's an inherently problematical thing to police on the part of states. And one of the interesting models in restoring personhood is can we have a model of shared personhood whereby we have a co-decision maker or we have somebody who assists us very robustly in making my own mind up. I hardly ever do certain things without consulting my wife. And in a certain sense, we already have that kind of shared personhood. The trick, of course, is to have shared personhood, but to make sure that the person who's sharing the personhood doesn't subtly supplant his or her own will or preference for the of the individual. And I think that's the thing that a lot of governments are are experimenting with, trying to find out where the lines are at. They're not using it as an excuse not to move forward. They're actually using it as an opportunity to grow the field and develop the theory and the practice of support to decision making. So it's it's incredibly interesting and dynamic field. What was the second question? Can you just remind me? Sorry, sir. Las obligaciones de los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas para armonizar su legislación interna con las obligaciones contenidas en la Convención. You know, I don't think the convention imagines one homogenized set of laws for the world. You all have to refract it through your own regional prism and your own country prism, and that's perfectly kosher within the UN CRPD. What I will say is that on some of these specialist topics, it's really important to look at some of these specialized agencies of the United Nations. For example, the WHO is not only poised, but has shifted toward a completely non-coercive model of mental health law into the future. And that is a number of countries are supporting that. And that, in turn, is helping to inform law reform around the world. So I'd be inclined to look to what's happening in the specialized agencies, particularly the WHO, and especially on mental health law. And not to think of the treaty as a straitjacket. It just provides a baseline, and then you can tailor it and apply it to your own region, maybe at the pace that you think it demands in your own region or in circumstances that suit you. That's certainly the way others around the world are using it. And I don't see a fundamental contradiction there. Provided, of course, that you accept the key conceptual departure point, which is that unequal treatment in the form of segregation and institutionalization is discrimination, and then everything else follows from that. Muchas gracias. Le pregunto a la comisionada Roberta Clark, si tiene alguna pregunta para el perito. Thank you very much, and thank you, Mr. Quinn. It was... The conceptual breakthrough on institutionalization as a form of discrimination, I think, is exactly right. But I'm wondering, sort of now in principle, and maybe just conceptually as well, whether or not that's an absolute statement, or are there circumstances where institutionalization is reasonable? One, maybe because it's voluntary, because the person may be a danger to themselves, the length of stay. I mean, what are the variables that may qualify that statement? That's the first question. And secondly, thinking about the global south, coming from the global south and countries that may have fiscal constraints, what would you say to a state that says, it's well and good to say that, but we don't have the resources to provide a level of family support that is needed, the training, the social workers to follow up, the alternative accommodation? This is as best as we can do. What would you say to a state, as you think about progressive, also progressive realization of this right to non-discrimination? Yeah, thank you so much. There's a very interesting contrast between the approach in the United States, for example, and the approach under the UN Disability Treaty. You're probably aware of the famous Olmsted decision in 1999, where the US Supreme Court said inappropriate institutionalization is discrimination. And it also said where there are competing goals, in other words, competing fiscal priorities, it may be possible to temporize or delay full implementation, etc., etc. Nevertheless, it is an amazing decision on the key conceptual point that institutionalization is discrimination. When it came to drafting the disability treaty, that logic was expanded and deepened somewhat. So language like inappropriate is not present. It either is or it isn't discrimination. And now the treaty monitoring body has crystallized its own view that it is discrimination. And that, as you correctly point out, places a lot of the heavy lifting then on this concept of progressive realization, because not everything in Article 5 or Article 19 can be immediately achieved. And that's why the parameters for what counts as progressive realization is so important. I'll tell you a very interesting quick story. I was at a Council of Europe event a few years ago on precisely these issues. And France, which is not a poor country, was saying that we can't do it. We don't have the resources, we don't have the know how. And Moldova turned up, which had an average monthly income of $28 per person, and said, here's our plan. We know we're strapped, but here's what we really want to do. And then laid out all of the modalities of the steps they were going to take. Hand on heart, I haven't gone back to check whether the plan was implemented. But it really showed up that it's at the end of the day, it's not really about resources. It's about using what you have, and then making the initial decision to start breaking away from an old model, and to give the space, space for a new policy imagination to the state. And that's what you're triggering. That's what you're firing up when you make that conceptual leap. And just to finish the picture for a moment, in the United States, what happened after the Supreme Court ruling, because no Supreme Court ruling in any country is ever fully self-executable, right? The Department of Justice began structured settlements and dialogues with individual states about their process to close down institutions, and then eventually set up an elaborate institutional architecture called the Federal Agency for Community Living, to make sure that all of the different strands of federal tax dollars were applied like a laser beam to building up community supports to enable both people with disabilities and older people to live in the community. I love that intersectional perspective, and I'm sorry, Madame, I know that was a very long-winded answer, but back to you. Yes, okay. Le pregunto al Comisario Bernal, si tiene preguntas para el perito, por favor. Thank you so much, Madame President, Mr. Rapporteur. Thank you so much for enlightening us with your knowledge about the standards under the convention. I just have two quick questions. The first one is whether you can talk a little bit about the standards under the of the convention concerning the people with disabilities that have committed crimes and that somehow can present a danger for the society. And second point, you mentioned that you mentioned the use of new technologies and even artificial technologies to make up for the adjustments that people with disability needs in some cases. We had a wonderful hearing at the beginning of the week concerning that here at the commission, but I wonder if we can enhance a little bit of your explanation on how that can help us to transition from a model of institutionalization to a model of inclusion and social involvement of the people with disability, with the family and the community. Thank you so much. Thank you. Let me begin with the first one. We produced a report last year on artificial intelligence and persons with disabilities, looking at the balance of risks with the balance of opportunities. We found amazing applications around the world, particularly in the mental health field, to enable peer-to-peer AI-driven support, which lessened the need for coercive intervention, almost to the point of elimination. I'm very happy to share that with you. And one of the other interesting applications is governments have been saying, we agree theoretically with the need to get away from a mid-20th century conception of social welfare, which identifies proxies of need to a much more personalized and tailored process of providing services. And guess what? Now artificial intelligence allows that to actually take place. And when you couple that with the trend around the world of devolving budgets to the individual and their families, as well as completely new business models for service providers, which is happening everywhere in the world, then there are many breakthroughs now than were possible even 10 years ago. But very happy to follow up bilaterally on that to fill you in on the picture. The issue about crime and criminal commitment, let's put it that way. I have to confess I'm not an expert on. I could talk loosely about, but I can certainly connect you in with some of the people who are doing a lot of very interesting work on that. But let me leave it there because I'm not an expert on that, to be honest. Muchas gracias. Yo voy a tomar un par de minutos para hacerle una pregunta también. En el marco de su peritaje, que son los estándares, quería, desde una perspectiva interseccional, en el caso de las mujeres con discapacidad, conociendo el riesgo generalizado de violencia sexual, ¿cuáles serían esos estándares particulares que un Estado debe asumir en cualquier situación que tenga que enfrentar casos en general de atención a mujeres con discapacidad y niñas también para protegerlas de la violencia sexual? Yeah, again I come back to the point which is amply borne out in the research that the best form of protection is to have a friend and to have the wherewithal to make friends, particularly in your community. That takes time, that takes effort. And one of the interesting findings post-COVID around the world is that amongst many other things, people with disabilities and older people were at heightened risk because of institutionalization. So as somebody indicated earlier on, living in the community isn't just a human rights issue, it's now a public health concern as well. And our former prime minister in my country, Ireland, went on record to say that what we're doing for people with disabilities, enabling them to live in the community, we should also be doing for older people because they've suffered considerably during the COVID period. By the way, an incidental fact that Sweden had a very high rate of deaths in institutions, both for persons with disabilities and older persons. Denmark also had a higher rate of death due to COVID, even though they have very few institutions. And what people figured out was that the services in the community were not resilient enough to survive disasters, whether man-made or otherwise. And that's what led the World Bank last year to call for a radical transformation of the paradigm of services to make them much more resilient into the future. So, so the best way of dealing with the threat of violence is not to institutionalize the person, even for the sake of protection. Because, you know, no matter how good the regulation is, no matter how good you police that regulation, and it can always be made better, there's always going to be cracks, and there are always going to be victims behind closed doors. When you hold somebody basically incommunicado, bad things are liable to happen, which is an added reason why living in the community is much to be preferred. Muchas gracias, señor Perito, por sus respuestas. Vamos a iniciar ahora la presentación de los alegatos. En primer lugar, la parte peticionaria tendrá 20 minutos para presentar sus alegatos. Luego, el Estado tendrá 20 minutos para lo mismo, y posteriormente, si así lo desean, habrá cinco minutos para la parte peticionaria para su derecho a réplica, y luego el Estado cinco minutos para la dúplica correspondiente, y posteriormente la Comisión Interamericana. Entonces, les deseo la palabra a la parte peticionaria para su presentación oral. Thank you very much to the members of the Commission, to the Government of Guatemala, to my fellow petitioners, and to our experts, Dr. Gomez and Special Rapporteur Gerard Quinn, for this opportunity to address you on behalf of the Collective Complaint Representing People with Disabilities Detained at the Federico Mora Institution. At bottom, this is a case about whether people with disabilities are really human beings, whether they have rights that can and will be protected under international law. No other population in the world is asked to give up all of their rights, to give up their relations with family and friends, to give up their freedom, to give up their access to justice, to represent themselves, in order to receive the basic services and support they need. But that is exactly what is happening at the Federico Mora Institution. And I refer to it as an institution and not a hospital, because it is really not a hospital. It is not a place where people go for healthcare. That could be better provided in a hospital in the community. As Dr. Gomez has made very clear, it is not a form of effective healthcare. It is not a form of effective mental healthcare. Science now shows that people's mental health declines when segregated from society, when cut off from family and friends. And it is certainly not a place of safety. We will show how the facility was dangerous when we first visited 15 years ago and is still dangerous as of last year. It is a dangerous place. It is an inherently dangerous place. And that is the reason why reforms over 20, 30 years around the world have shown you can pour money into a facility, but you cannot make it a good place for mental health. You cannot make it a good place for providing support for people with disabilities. If you want to help people with disabilities, help them in the community. Dr. Gomez's model of it violating the social model of disability, the steep staircase. The opposite of what you want to do for a person with a disability is to segregate them from society and provide that steep staircase. Our case is making the argument, and we are asking this commission to rule that it is an unlawful form of discrimination to offer services in a segregated environment that could be provided in the community. Institutionalization is segregation and segregation is unlawful discrimination under the UN Convention and under the American Convention. We are not asking for anything other than what all other human beings deserve and receive under the American Convention. We are here today because there are no other avenues. People with disabilities locked in the institution have no access to justice. They are under the guardianship of the of the director. It is a direct affront. The idea that the person who is locking them up and is overseeing the abuse of their rights is given the legal authority to represent them in court. And apart from the guardianship, they are cut off from family. They are cut off from friends. They have no other avenues. If this commission does not rule, it is consigning people with disabilities to a life segregated from society and a life of abuse. We are asking for remedies and reparations for this past abuse. I'm now going to show you a video that will take you inside this facility. It is a horrendous place. We are not asking to fix this place up. We are simply trying to show you how abusive it is. This facility cannot be fixed up. It is inherently discriminatory. Whether the walls are painted, the beds are replaced, it is still discrimination to lock people up on the basis of their disability. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video 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 In the green area Unbelievable I was scared I couldn't believe this And Ricardo says he was also a victim Yes There was one time that a police officer raped me A police officer from the criminal ward raped me He forced me to do things I didn't want to do He forced me to do things I didn't want to do I'm not going to do that I'm not going to do that I'm coming to you Gracias. Pablo Kostleski fue una víctima de múltiples violaciones de sus derechos humanos como consecuencia de la negligencia, la desprotección y ausencia de servicios de apoyo para su vida independiente en la comunidad. El Estado de Guatemala lo abandonó y lo dejó a su suerte, por lo que se convirtió en una víctima trágica del sistema violatorio de derechos humanos y de una sociedad inconsciente y prejuiciosa. En Guatemala se vive un estado de cosas inconstitucional. Lo que se acaba de describir como la situación de graves vulneraciones a los derechos humanos de los internos del Hospital de Salud Mental Federico Mora no ha cambiado desde el 2013 y nos ha impulsado a promover toda una serie de acciones sociales, políticas, legales y judiciales para lograr la protección de esos derechos humanos sistemáticamente violentados. En octubre del 2020, el colectivo Vía Independiente, junto con Disability Rights International, otras organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala y personas en lo individual, promovimos un AVEAS Corpus colectivo a favor de todos los pacientes internos en el Hospital Federico Mora y en contra del Estado de Guatemala en su conjunto, ya que la acción de la AVEAS Corpus buscaba no solo verificar que la detención de todos los internos fuera legal, sino asegurarnos que se estuviera protegiendo su integridad personal, sus derechos a la salud, a la vida independiente e inclusión comunitaria, etc. El juez que llevó a cabo el AVEAS Corpus documentó exhaustivamente las condiciones deplorables, la inexistencia de justificación para la privación de libertad de muchos internos e internas, incluyendo la alta médica, la existencia de vínculos familiares fuera del hospital, así como la alta exposición a los abusos, malos tratos y violencia, incluyendo violencia sexual, que se da sistemáticamente dentro del hospital. Pese a dicha verificación llevada a cabo por un juez, la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el AVEAS Corpus, alegando que los internos estaban recibiendo una buena atención sanitaria, lo cual tampoco es cierto. Como último recurso, solicitamos un amparo a la Corte de Constitucionalidad y en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esta última por haber descartado todas las evidencias de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de todas las personas con discapacidad internas en el hospital. Por esto y todos los demás derechos vulnerados, es que solicitamos el amparo por el estado de cosas inconstitucional y a nuestro gran pesar, la Corte de Constitucionalidad lo rechazó in limine sin conocer el fondo y reiterando que en el hospital se brinda la atención sanitaria adecuada, reduciendo todo a un simple asunto médico. Finalizo, señores magistrados, concluyendo que en Guatemala no puede haber un estado de derecho cuando todos los poderes del estado niegan y desconocen los derechos de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que se encuentran detenidas en el hospital Federico Mora. El estado de Guatemala reiteradamente incumple con sus obligaciones constitucionales fundamentales, así como los asumidos a través de tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales ese estado parte. Por lo que solicitamos respetuosamente a esta honorable comisión, que no demore más en presentar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Honorables representantes del estado, honorables representantes de la Comisión Interamericana, presidenta, comisionadas y comisionados y oficiales de la Secretaría Ejecutiva. En el tema de agotamiento de recursos internos, las peticionarias también queremos agregar que en su jurisprudencia la Comisión y la Corte Interamericana afirman que para agotar los recursos internos, el acceso y la participación en los procedimientos deben ser garantizados personal y directamente a las presuntas víctimas. En el presente caso, según lo establecido expresamente por el Código Civil Guatemala, las víctimas son colocadas de forma automática bajo la tutela del director de la institución a donde se les refiere. Es decir, para agotar los recursos internos, las víctimas tienen que hacerlo a través de su tutor, en este caso el director del Federico Mora, con los conflictos de interés que eso definitivamente implica. Por lo tanto, las víctimas están imposibilitadas legislativamente de agotar los recursos internos de manera personal y directa. La Comisión en su informe de admisibilidad 5721, en el caso Martínez Chao, en el que una peticionera con discapacidad se encontraba bajo un régimen de tutela por su condición de discapacidad, consideró que, y aquí cito, las restricciones a la capacidad jurídica de la señora Martínez Chao han limitado sus posibilidades de actuación judicial y concluyó que era aplicable la excepción al agotamiento de los recursos internos. Las víctimas en el presente caso no solo enfrentan restricciones a su capacidad jurídica, sino que además se encuentran de facto impedidas de agotar los recursos internos, ya que se encuentran privados de su libertad en un contexto violento y de intimidación que inhibe su capacidad de denunciar por temor a repreciarles. Dicho contexto lo detallamos en nuestra petición, por lo tanto solicitamos a la Comisión que concluya que en este caso también aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos y declare el caso admisible. El presente caso es presentado por violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana de María X, Ricardo Kosteleski, Estuardo Kosteleski y todas las personas sin implicaciones penales detenidas en el Federico Mora por el mero hecho de ser personas con una discapacidad. Las peticionarias alegamos en nuestro escrito que la institucionalización de las personas con discapacidad en el Federico Mora las excluye y segrega de manera discriminatoria de la sociedad, les impide el ejercicio de sus derechos básicos y las somete a amenazas graves y cotidianas a su vida e integridad personal. Este contexto de violencia en el que viven motivó la emisión de las medidas cautelares 370-12 por la Comisión Interamericana en noviembre de 2012. Al respecto, solicitamos de la manera más atenta a esta comisión que integre el archivo de la medida cautelar 370-12 al de la petición en referencia. En el presente caso, la institucionalización de las personas con discapacidad ha generado la violación a los siguientes derechos. Primero, a su derecho a la personalidad jurídica al ser sometidas automáticamente a la tutela del director de la institución y así perder la capacidad para ejercer sus derechos. En el caso Huachalá contra Ecuador, la Corte Interamericana estableció que el reconocimiento de la personalidad jurídica acarrea el, cito, deber general del Estado de procurar los medios y condiciones jurídicas para que ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares. En el presente caso, es evidente que las personas no pueden ejercer ese derecho ni libre ni plenamente. Las personas con discapacidad detenidas en el Federico Mora. Segundo, el derecho a la libertad personal al ser detenidas con base en su discapacidad. Al respecto, igual en el caso Huachalá contra Ecuador, la Corte Interamericana determinó que el utilizar la discapacidad de la víctima para justificar la privación de su libertad constituye una violación a la libertad personal y discriminación con motivo de discapacidad. Tercero, violación al derecho a la vida e integridad personal. Las personas con discapacidad en el Federico Mora ser sometidas a vejámenes y abusos tales como violación sexual, abuso físico, uso de sujeciones físicas y químicas y cuartos de aislamiento que se elevan al grado de tortura por causar un sufrimiento grave, ser utilizados como forma de castigo y ser utilizados con la quiescencia de autoridades estatales. Dichos abusos, además, como se ha visto en el video, han llegado a ocasionar la muerte. Cuarto, el derecho a la igualdad ante la ley en virtud del trato discriminatorio al que son sujetas las personas con discapacidad al ser obligadas a permanecer en una institución como condición para acceder a servicios de salud mental. Al respecto, también en el caso Huachala, la Corte Interamericana determinó que existe una discriminación directa por motivos de discapacidad cuando se niega de facto la capacidad de obrar de una persona con discapacidad durante su internación en una institución psiquiátrica. Quinto, el derecho de acceso a la justicia, según lo ya establecido en relación con la imposibilidad de agotar recursos internos. Sexto, el derecho a la salud con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Vera, en el que estipuló que los servicios de salud deben priorizar la atención comunitaria y el preservar la vida en comunidad como una parte central de la obligación del Estado de brindar servicios de atención médica. Y por último, el derecho a vivir en la comunidad a la luz del artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Excepto por el último derecho, todos los demás derechos son reconocidos en el artículo 3, 4, 5, 7, 11, 17, 24, 26, 8 y 25 de la Convención Americana, conforme a los dispuestos en sus artículos 1.1 y 2. Las violaciones alegadas deben ser consideradas a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con base en el artículo 29 de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Curlán, en el cual identificó la necesidad de interpretar las disposiciones del sistema interamericano a la luz del nuevo paradigma de discapacidad plasmado en la CDPD o en la Convención de Discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado para sus alegatos por 20 minutos. Muchas gracias señora Presidenta. Pido autorización por favor para que nos den autorización y puede realizar la presentación de algunas diapositivas. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, empiezo. Señores representantes de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Presuntas Víctimas y su Representación. Mi nombre es Huelmer Ubena Gómez González y comparezco en representación del Estado de Guatemala, tal y como lo expuse en su momento, en mi calidad de Procurador General de Nación. A continuación expondré las observaciones y argumentos por los cuales la Comisión debe rechazar las reclamaciones que se imputan al Estado dentro del caso de mérito. Como punto primero, el Estado desea manifestar que previo a que suscitasen los hechos que motivaron el presente caso, el Estado ya reconocía en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos nacional e internacionalmente en materia de derechos humanos, el derecho a la salud como un derecho constitucional de carácter esencial porque entiende que del mismo surge el derecho a la vida, siendo este último el más elemental y fundamental de los derechos humanos, del cual se despliegan todos los demás. Por ello, el Estado garantiza la protección de las personas con discapacidad encontrándose dentro de ellas, aquellas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, declarándose de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. Debido a lo cual, el Estado, a través de la siguiente participación, desea evidenciar los esfuerzos significativos que, por medio de las acciones que se han ejecutado, con la intervención y coordinación de las diversas instituciones gubernamentales, se ha logrado avanzar de modo valioso en el cumplimiento de las medidas cautelares 370-12 y, por consiguiente, también en las demandas que se aducen en el caso de mérito, evidenciando la voluntad y compromiso estatal en el tema de salud mental. De esa forma, se procede con el punto segundo, mediante el cual el Estado ratifica los alegados expuestos en los escritos rendidos en el presente caso, queriendo hacer especial pronunciamiento en cuanto a los supuestos agravios sufridos por los hermanos Costelequi y María Coronado. En relación a los hermanos Costelequi, el Estado manifiesta que cumplió con el debido proceso y la observancia de los derechos de los hermanos. Como consta, en la petición, el Estado recibió una denuncia presentada por vecinos por acumulación de basura y animales en su hogar. En las fotografías que a continuación se muestran, como pueden ustedes observar, miembros de la comisión y quienes en este momento están conectados, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes de allanamiento. En este caso, se listan las entidades que participaron en el mismo, que fue la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien acompañó para determinar que efectivamente se cumpliera con los debidos procesos y que no hubiera ningún tipo de vulneración a los derechos humanos como tal, el Ministerio Público, que es el encargado de las diligencias correspondientes, la Policía Nacional Civil, la Defensa Pública Penal, la Municipalidad y la Procuraduría de la Generalación. Acá podemos observar las condiciones en las que se pudo constatar que, como se aprecia en la fotografía, que los hermanos carecían de higiene personal. En la siguiente diapositiva, como pueden ver, tenemos una infraestructura de vivienda en muy malas condiciones, desechos de huesos de vaca, que realmente no son las condiciones adecuadas de habitabilidad para una persona, en este caso para las personas del caso de mérito. En esta otra, podemos ver la falta de extracción de basura, que junto con el agua estancada, producían olores fétidos y vectores como moscas y aves de rapiña o carroñeras que afectaban tanto a los hermanos como a los mismos vecinos. También se tenía conocimiento de que tenían un hacinamiento de animales vivos y muertos. Según denuncian los mismos vecinos, los animales sufrían de violencia, como podemos evidenciar en la foto que tenemos en este momento. Y además, los hermanos en ese momento no contaban con familiares que se hicieran cargo de ellos, pues es importante hacer del conocimiento de la comisión que en los procesos iniciales se presentó la señora Julia Rebeca García Santizo de Velázquez, quien indicaba ser familiar de esto. Sin embargo, no pudo acreditar el parentesco de manera legal por medio de los documentos o a través de una explicación adecuada de su árbol genealógico. A un lado a ello, la señora era madre de dos hijas, adolescentes, por lo tanto existía un riesgo para ellas. Hechos que constan en sentencia del 20 de julio del año 2012 y en el que, en consecuencia, llevaron al juzgador a ordenar, como mejor elección, apegada a derecho a la salud de los hermanos, su internación en el hospital Federico Mora. No es como lo establecen los peticionarios, en cuanto a que el Estado les negó a los familiares el cuidado de ellos o que fueron ingresados arbitrariamente. De hecho, contrario a lo que señalan los peticionarios al egreso de los hermanos del hospital, éste informó que se encontraban estables y que los trastornos psiquiátricos se habían logrado controlar con el tratamiento médico recibido. Así también se encontraban en buenas condiciones higiénicas. Es más, opuesto a lo que indican los peticionarios, las condiciones de los hermanos se vieron perjudicadas cuando estuvieron bajo el cuidado y supervisión de los familiares, ya que éstos no los llevaron a sus citas periódicas, pese a que se habían comprometido con el hospital a realizarlo. Además, la Unidad de Protección de Personas con Discapacidad de la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que, en el mes de enero del año 2015, es decir, cuando ya se encontraban bajo el cuidado de los familiares, los hermanos Costelequi huyeron de la casa de éstos debido a que los obligaban a pedir limosna en las calles y debían entregarles el dinero, por lo cual se presentó la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Esto se encuentra relacionado a lo alegado por los peticionarios en cuanto a que supuestamente el Estado les negó al señor Estuardo Costelequi el acceso a su pensión, pues en la unidad citada se manifestó que tuvo conocimiento de que los familiares se encontraban realizando diligencias con los hermanos Costelequi para tramitar un préstamo bancario, dando como garantía del préstamo la pensión del señor Estuardo, por lo que se informó de dicha situación al juez competente. No obstante, según información brindada por el Registro Nacional de las Personas, se estableció que los hermanos Costelequi fallecieron, el señor Ricardo en el año 2018 por diabetes y Estuardo en el año 2019 por estrangulamiento. Queda entonces evidenciado que estos hechos ocurrieron cuando se encontraban por resolución judicial bajo el cuidado de supervisión de sus familiares, quienes además el 26 de marzo del 2014 firmaron un acta de compromiso suscrito ante el propio juez de ejecución penal, a través del cual aceptaron y se comprometieron a velar por el bienestar de los hermanos al egreso de estos del Hospital Federico Mora. En cuanto a la paciente María Coronado, se encuentra actualmente internada y con salud física y mental estables. En el servicio crónico de mujeres, en donde recibe tratamiento psicofarmacológico adecuado a su discapacidad intelectual. También se le da tratamiento, alimentación, vestido y participación en actividades de rehabilitación, habiendo participado en olimpiadas especiales para personas con discapacidad. Además, se le tramitó el documento personal de identificación por carecer del mismo. De manera que, en estos casos, la Comisión puede comprobar que el actuar del Estado estuvo dentro del marco constitucional de proteger a la persona y su derecho a la salud, puesto que se les ingresó al hospital, se les proporcionó atención médica, alimentación, vestuario y medicamentos. Así también, para los hermanos Costelequi, se les brindó seguimiento a través de la posibilidad de acudir a citas ambulatorias y de proporcionarles medicamentos gratuitos. E inclusive, posterior a su egreso, como ya se indicó, se le dio seguimiento por medio de la Unidad de Protección de Personas con Discapacidad y de la Procuraduría de Granación. Y como resultado, se entabló la denuncia señalada. Como punto tercero, es importante dar a conocer a la Comisión el estado actual del hospital, así como los cambios que se han implementado en pro del desarrollo y atención a favor de los pacientes y que concuerdan con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CDH. Actualmente, el hospital cuenta con 333 pacientes. Es importante resaltar que todos ellos son adultos, ya que no se reciben menores de edad. Extremo confirmado con el testimonio del testigo que escuchamos el día de hoy. Dicho esto, se inicia destacando las medidas implementadas para impedir abusos, malos tratos o hechos de violencia en contra del paciente, tales como dar aviso inmediato a la autoridad superior, alejar al denunciado del paciente, presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público, evaluar al paciente y proveerle los auxilios médicos necesarios, seguir una averiguación interna de los hechos e imponer faltas laborales y o administrativas. Así que, para septiembre del año 2021 existían 14 procesos de destitución acumulados, se dictaron cinco suspensiones sin goce de salario y cuatro amonestaciones verbales dejando constancia por escrito en el expediente de los empleados sancionados. De ese modo, la Comisión ha podido verificar, a través de los informes que el Estado ha emitido, dentro de la medida cautelar, el seguimiento que a través del Ministerio Público se ha brindado a las denuncias presentadas, las investigaciones y diligencias que oportunamente se han realizado y que han permitido, por ejemplo, en el caso de una denuncia en agravio de una paciente, una sentencia condenatoria en el año 2021. Se han impartido capacitaciones de atención integral y protección a pacientes, implementados protocolos de atención de enfermería y se han girado instrucciones para supervisar el cumplimiento de rondas de enfermería en cada turno. Finalmente, en este tema es importante destacar la eliminación del uso de cuartos de aislamiento desde el año 2016. En cuanto a los avances en temas de seguridad interna del hospital, se destaca que desde abril del año 2016 se logró la eliminación completa de la presencia policial dentro del campus hospitalario. Anteriormente se contaba con la presencia de hasta 140 elementos. Hoy en día, únicamente existe un reducido número de guardias penitenciarios quienes custodian a los pacientes con implicación penal en un área perimetral de servicio denominado unidad psiquiátrica penitenciaria. Por lo tanto, tienen prohibido permanecer o ingresar a lugares destinados para los pacientes. Adicionalmente, se brindó capacitación sobre manejo de pacientes psiquiátricos a guardia del sistema penitenciario. En lo que respecta al tema de la desinstitucionalización y descentralización, el hospital dio seguimiento del año 2013 al 2016 a 30 pacientes a través de la clínica ambulatoria en varios departamentos del país. Posteriormente, del año 2016 al año 2022, se pudo lograr el egreso de 32 pacientes adultos mayores al hogar Esperanza de Vida, a quienes se les continúa brindando evaluación periódica cada dos meses. Durante el periodo del 2013 al 2018, se han brindado capacitaciones dirigidas a jueces y se han revisado los protocolos de ingreso de pacientes durante el año 2019 al año 2022. Asimismo, el 20 de mayo del año en curso, se llevó a cabo una mesa interinstitucional para dar seguimiento y cumplimiento al acuerdo interinstitucional de actuación para la atención integral de personas sometidas a procesos penales con trastornos mentales, en la cual se discutieron aspectos relativos a la desinstitucionalización de pacientes mediante coordinación de instituciones entre las que se puede mencionar al Instituto de la Defensa Pública Penal, al Hospital Federico Mora, al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Aunado al anterior, Conadi informó que a través del documento denominado Modelo de Atención en Salud Mental en Guatemala, se pretende generar un modelo que permita favorecer la atención en salud mental en el país, basado en los derechos humanos, el cual se espera ser distribuido durante el año 2022 y contar con la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales, incluyendo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ente encargado del Hospital Federico Mora. A continuación, la comisión podrá observar y constatar los avances en temas de infraestructura, servicios y atención brindados en el hospital. Como podemos ver, contrasta completamente de lo expuesto por el peticionario a lo que tenemos en este momento y los avances significativos que tenemos en el hospital Federico Mora, donde podemos ver inclusive la creación de un nuevo pabellón que actualmente funciona para atender pacientes contagiados de COVID-19. Tenemos también en la parte de abajo una imagen en cuanto a la creación de un pabellón específico para pacientes con implicación penal, con delimitación en área verde. También tenemos acá colocación de paneles solares para contar con energía eléctrica continua, con lo cual se subsanó una deficiencia. También tenemos la creación de un pabellón especial para pacientes psiquiátricos, para pacientes con extrema vulnerabilidad física, como vemos en este momento. Remosamientos totales de áreas de encamamiento, como puede evidenciarse en este momento en las imágenes, señores miembros de la comisión. También tenemos acá la colocación de mallas para separar a pacientes de cada uno de los pabellones, para garantizar el bienestar de los mismos. También la construcción de un muro divisorio para separar a pacientes con implicaciones penales del resto de internos. Y acá podemos observar en la siguiente diapositiva, por favor, el menú aprobado del 6 al 12 de junio del 2022 para pacientes del hospital, donde tenemos precisamente el menú de lo que se les brinda en alimentación a ellos. Mejoramientos en el servicio de lavandería, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Y también tenemos en la siguiente, por favor, el desarrollo de actividades terapéuticas para pacientes de la área intensiva de hombres, entre ellas el cultivo de hortalizas. También el desarrollo de actividades terapéuticas manuales, tanto para hombres como para mujeres. Y por último, pues la disposición de un salón para actividades en grupo. Bueno, lo anteriormente, bueno, perdón, me falta una. Creo, también se creó una oficina de atención al paciente y usuario para mejorar el servicio que presta el hospital. A través de la misma se puede presentar quejas sobre la atención y trato recibido y los cuales, según la gravedad, pueden ser atendidas en la oficina o bien en un lugar destinado. También el mejoramiento de infraestructura, donde se puede brindar consulta externa, y se han establecido varios consultorios para atender a los pacientes en un área de farmacia para proporcionar de manera gratuita medicamentos correspondientes. Bueno, bien. En conclusión, como punto cuarto, el Estado de Guatemala se permite señalar a la ilustre comisión que los esfuerzos del Estado son visibles y fehacientes en cuanto al mejoramiento en la atención y protección de los derechos humanos de los pacientes del hospital, pues han implementado mecanismos de supervisión y se han generado condiciones que han permitido el progreso en las atribuciones de la institución. Por lo tanto, tomando en consideración la naturaleza subsidiaria, coadyuvante y complementaria del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y dadas las acciones realizadas por el Estado de Guatemala, se solicita a la comisión que no se responsabilice internacionalmente al Estado por las alegaciones o las alegadas violaciones a los artículos de la Convención Americana señalados por los peticionarios, y en consecuencia se rechacen los requerimientos y solicitudes de estos. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del Estado. Ahora la parte peticionaria tiene derecho a una réplica de cinco minutos, por si acaso estamos midiendo el tiempo aparte, no por si no va en el reloj. Entonces, adelante. Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero rápidamente decir que en el 2020 el colectivo vía independiente, junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, hicimos una visita al hospital para verificar las condiciones, sobre todo por la emergencia causada por la pandemia del COVID-19, y verificamos que no se había tomado ninguna medida de protección por la pandemia, por el contagio de la pandemia, pero además persistía el uso de las celdas de aislamiento, y que solo se había colocado un muro, un muro con una malla que dividía el pabellón forense del resto del hospital. Por otro lado, las mejoras aparentes que se hicieron fueron, pues se pintaron los pabellones y se mejoraron algunos pisos, se cambiaron y se colocaron vidrios en algunas ventanas que carecían de ellos, y creemos que si hay fondos para hacer esas mejoras que son realmente cosméticas, en las instalaciones del hospital, esos fondos se debieran de ser reubicados mejor para la inserción comunitaria y los apoyos que requieren las personas con discapacidad para vivir en la comunidad. Doy la palabra a Priscila. Muchas gracias al Estado y también a las y los comisionados. También en temas del caso de los hermanos Ricardo y Estuardo Costela, es que solo puntualizar que ellos entraron en octubre del 12 del 2011, y en noviembre 9 del 2011, solo tres semanas después de que fueron ingresados, hay dictámenes clínicos practicados por los psiquiatras forenses del Federico Mora que solicitan que egresen los hermanos porque, cito tal cual, el permanecer en el hospital es dañino para su salud mental y física, tres semanas después de que entraron. Sin embargo, a pesar de esfuerzos por parte de familiares y también de sociedad civil, los hermanos permanecieron tres años más internados en la institución donde, como pudieron ver por el testimonio de Ricardo Costeles, fueron sometidos a graves violaciones y también obligados a presenciar graves violaciones ellos mismos. Y también, solo también aclarar que el caso, las violaciones que, presentemente lo que estamos alegando es que hubo violaciones que ocurrieron al momento de que se presentó la petición en octubre de 2014 y si las violaciones continúan o no es un tema secundario. Y al respecto, como ya lo comentó Silvia Juan, queremos resaltar que es necesario notar que las violaciones que se alegaron en octubre de 2014 continúan y las personas con discapacidad en el Federico Mora siguen segregadas de la comunidad en violación a su derecho a la no discriminación y a la vida en la comunidad reconocidos por los estándares internacionales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad siguen sufriendo y siguen siendo víctimas de abusos y siguen sufriendo violaciones graves a sus derechos humanos por el simple hecho de permanecer internados. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces al Estado para... Perdón, tenemos un minuto. Me parece que Eric, al que quisiera decir unas palabras. Yes. We are not advocating for dumping the patients with no support into the community. Of course, they should not be detained. They should not be involuntarily locked up. But the Kostelecki brothers are an example of what happens when you simply open the doors and let people out. After years of being detained, after years of suffering the experience of the institutions, they were simply left out of the facility with nothing. So, the facility continued. The very fact that the government has spent money on rebuilding the facility, on painting the walls and building new pavilions, shows that money was available and instead of spending that money on community supports, they spent the money on continued segregation. So, the big picture, the hundreds of patients who remain behind, is that segregation continues. Thank you. Ahora sí, muchas gracias. Le doy la palabra al Estado para la dúplica por cinco minutos. ¿Están sin audio al Estado de Guatemala? Sí, gracias, señora presidenta. Pues, en este caso, reiteramos, como lo expuse hace un momento, que desde el año 2016 se eliminaron el uso de cuartos de aislamiento. No son mejoras cosméticas los que estamos presentando en este momento, señores miembros de la comisión. Estamos presentando acciones concretas, visibles, dirigidas específicamente al tratamiento y resguardo de las personas que se encuentran en el lugar. Tal y como lo expuse en su momento, actualmente ya no tenemos la misma presencia policial en este caso y tenemos personal capacitado del sistema penitenciario para el tratamiento de estas personas. En atención a ello, también tomemos en consideración, como también quedó evidenciado, inclusive con el testimonio del testigo propuesto por los peticionarios, no tenemos menores de edad en dicho hospital. Por lo que el Estado reitera que tomando en consideración la naturaleza subsidiaria, coadyuvante y complementaria del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y dadas las acciones realizadas por Guatemala, se solicita a la comisión que no se responsabilice internosamente al Estado por las alegadas violaciones a los artículos de la Comisión Americana señalados por los peticionarios y en consecuencia se rechacen los requerimientos y solicitudes de estos. Lo anterior, tomando en consideración que la información proporcionada por los peticionarios corresponde a información de hace más de ocho años, tal como se ha evidenciado y se han realizado varias acciones para dar cumplimiento a sus obligaciones. Tal como se mencionó, el Estado de Guatemala, a través de su exposición hace unos minutos, el Hospital Férico Mora cuenta con medidas implementadas para impedir abusos, malos tratos o hechos de violencia en contra de pacientes, tales como dar aviso inmediato a la autoridad superior, alejar al denunciado del país, presentar las denuncias correspondientes al Ministerio Público, evaluar al paciente y proveerle los auxilios médicos necesarios, seguir una averiguación interna a los hechos e imponer faltas laborales y administrativas, lo cual pudo evidenciar por medio de las fotografías, o se puede evidenciar por medio de las fotografías, en donde se mostró que se creó una oficina de atención al paciente y usuario para mejorar el servicio que presta el hospital. Muchas gracias. Si no hay más comentarios de parte del Estado, iniciamos la participación de la comisión con preguntas puntuales. Voy a decirle a mis colegas que indiquen la pregunta a quién se le dirige y posteriormente las partes van contestando. Entonces, en primer lugar, la relatoria de país, Esmeralda Orosemena, por favor. Aparece como que se está conectando el audio. Creo que hay un problema con la señal, Esmeralda. ¿Puedo ir dándole la palabra al comisionado? ¿Ahora sí? ¿Probamos, Esmeralda? No, no se te escucha. Si tú reinicias, quizás se pueda ir dando, pero le voy dando la palabra al comisionado Hernández, si ahora es el tiempo. Ok. Una pregunta para el Estado únicamente, saber si el Estado ha desarrollado una estrategia de desinstitucionalización con metas calendarizables. Y de ser el caso, pedirle al Estado que las presente por escrito y en detalle a la comisión. Muchas gracias. Comisionada Clark. Gracias. Muchas gracias. ¿Puede responder, por favor? ¿El Estado puede responder ahora? Señora Presidenta, en cuanto a la primera pregunta que realizaba la respetable comisionada, el Comisionado, perdón, el Estado de Guatemala está retomando las mesas interinstitucionales como se expuso, a través de las cuales se está abordando dicha temática. A través de las mismas quedaron en suspenso debido a los efectos que en su momento tuvimos de la pandemia, pero ya se están enfocando nuevamente los recursos correspondientes, precisamente para dar seguimiento a los compromisos que tenemos como Estado relacionado al mismo. En este momento, en este caso, nos reservamos la posibilidad, el hecho de poderlo responder por escrito a dicha comisión. Ahora, en cuanto a la pregunta de la comisionada Clark, también nos reservamos ese derecho de responder por escrito a la comisión, señora Presidenta. Perfecto. Muchas gracias. La comisionada Rosemena, yo sé que ella tiene preguntas y es la relatora del país. Pero creo que tenemos un problema con el audio. Aparece como que se está en conexión, Esmeralda. Creo que hay un problema con la señal. ¿No? Sí. El comisionado Bernal me informa que no tiene preguntas. Entonces, le haría yo un par de preguntas a la parte peticionaria. Una pregunta que nos parece muy importante es el tema de la identificación de las presuntas víctimas. Es decir, más allá de las víctimas que ya habían identificado, queríamos saber si ustedes están considerando víctimas a las personas que estaban en el momento que presentaron la petición o en adelante. ¿Cómo determinar ese universo de víctimas? Y para el caso del Estado, queríamos saber si tenía las personas que se encuentran internadas ahora, si había un registro de estas personas sin implicancias penales, y si nos podía dar esta información. Si no la tienen ahora, si la pueden dar en 30 días. Y además, para el caso del Estado, una pregunta específica, y es las medidas de prevención para casos de violencia sexual que se pueden haber presentado en el hospital Federico Mora. Entonces, no sé si la parte peticionaria puede responder ahora, el Estado también, o se reservan para hacerlo en 30 días dentro del plazo correspondiente. Muchas gracias, Presidenta. En la petición que enviamos a la Comisión en octubre del 2014, lo que solicitamos a la Comisión es que identificara a las víctimas con base en el grupo al que pertenecían al estar segregadas en la institución, con base en un listado del Estado sobre las personas que se encontrarán detenidas en la institución. rogamos que esa sea la manera en la que se identifiquen las víctimas actualmente, que el Estado provea un listado de las personas que se encuentran detenidas en la institución el día de hoy. Y también, cualquier otra información también la haremos llegar a la Comisión. Para el Estado, si quiere responder ahora o posteriormente. Ok, gracias, señora Presidenta. Sí, contamos con la información en este momento, pero sí quiero hacer la referencia, que la información con la que contamos en este momento es al 2 de junio del presente año, tomando en cuenta que posteriormente pueden haber ingresado otros pacientes o haber dado egreso, pero conforme a la información que contamos acá, son 333 pacientes. El total de pacientes ingresados por vía judicial son 77 por causa penal, de los cuales 74 son hombres y 3 mujeres. Con causa judicial, familia, trabajo o civil, 137 hombres, 66 están en intensivo de hombres y 16 mujeres. En los servicios crónicos, hay 71 hombres y 30 mujeres, para un total de 214 pacientes por juez, y 119 pacientes que han ingresado sin causa legal. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra, el señor Rosenthal quiere completar las respuestas de la parte peticionaria? Yes, I just wanted to add to the response that Priscilla already added. I mean, it is a collective complaint on the part of all people detained at the facility. And while it captures what happened at the moment the case was filed, in terms of the guarantee against non-repetition, we do believe that it's necessary to address the new admissions and that as long as this facility is open, these abuses will continue. The continued segregation will continue. The continued abuse will continue. We do not consider this a mental health facility that is appropriate for care of mental health treatment. So even for short-term psychiatric acute care, that would be better provided in a community hospital, a psychiatric care in the community. So that in order to protect against the segregation that existed at the time it was filed and to protect against non-repetition, we believe this facility should be progressively eliminated, closed down as community services become available. And the plan should include a plan for the closure of the facility. It is not appropriate for mental health care. It is not a safe or appropriate place for any person with a disability or any human being. Muchas gracias. En este momento, este punto me parece sumamente importante. Le voy a dar la palabra al secretario ejecutivo adjunto, Jorge Mesa, por si quiere precisar este aspecto. Muchas gracias. Un saludo a la delegación del Estado de Guatemala y, por supuesto, a la parte peticionaria. Solo es en seguimiento a lo que ya mencionó la presidenta y también en seguimiento a uno de los aspectos que es de interés de la relatora de país. Preguntar en seguimiento a lo que ya se respondió. Si serían las presuntas víctimas del caso, ¿quiénes estaban dentro del centro al momento de la presentación de la petición o se entendería en todo el lapso de tiempo hasta la actualidad? Solo precisar ese. Sería ese el entendimiento de la parte peticionaria y quisiera después hacer algo en el Estado. Solo confirmar ese punto con la parte peticionaria. Es lo que las peticionarias buscamos es que sean las personas que se han encontrado detenidas en la institución desde que presentamos la petición y, de nuevo, éstas se pueden identificar a través de los registros del Estado. Gracias. Muchas gracias. Y con su venia, Presidenta, en seguimiento a este aspecto, preguntar al Estado de Guatemala si cuenta con algún registro de los nombres de las personas que han estado dentro del hospital desde la fecha de presentación de la petición hasta la actualidad. Y sé de casos si podría aportarlo en el plazo de 30 días que se indicó en la comunicación escrita para presentar sus observaciones finales. Gracias, Presidenta. Yo solamente quería hacer una precisión porque a este punto me parece realmente importante. Eso quiere decir que la parte peticionaria, al momento de la determinación de las víctimas, la parte peticionaria va a, digamos, validar los registros que el Estado entregue. Es decir, los registros que el Estado está entregando con el nombre y número de víctimas de ese momento hasta ahora son los que van a considerar válidos. ¿Cierto? Es así. Cierto. Y también contamos con un registro del 2020 en relación con el AVEAS Corpus que mencionó mi colega Silvia Juan, del juez que también queremos enviar a la Comisión Interamericana. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Le doy la palabra a la relatora Soledad García que nos ha acompañado en toda esta audiencia y que además ha sido un elemento muy importante para fundamentarla. Soledad, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo muy cordial y respetuoso a la delegación del Estado como de la sociedad civil, la parte peticionaria. Tendría una pregunta para cada una de las partes en cuanto a la sociedad civil. El señor testigo nos informaba de que hay un porcentaje no menor de personas que podrían también ser desinstitucionalizadas si contaban con el tratamiento médico necesario. En ese sentido, entendí que el tratamiento médico que reciben las personas que están institucionalizadas en el hospital Federico Mora no recibirían un tratamiento médico adecuado y me gustaría que pudieran ampliar este tema desde el punto de vista del derecho a la salud. Para el Estado, por su parte, tengo también otra pregunta y es que entiendo que este es el único hospital público para dar asistencia ambulatoria e institucionalización a las personas con padecimientos de salud mental en toda Guatemala. Mi pregunta sería si además de este hospital existen instituciones privadas también en Guatemala u otras instituciones públicas de las cuales no tengo conocimiento y por otro lado también cuáles son los recursos que se invierten en la salud mental en Guatemala. Tener esa información lo más actualizada posible hasta donde tengo entendido sería un 1% y el 90 o 90 y tantos por ciento iría dirigido al hospital Federico Mora y por eso me interesaría especialmente que contáramos con esa información en el expediente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eric? Sí. My understanding of the implications of Dr. Gomez's study is that 74% of the population could leave today if they had a place to go as in housing a place a safe place to live. The others who need treatment he never said that they need treatment inside the facility they would need treatment and support that would best be provided outside the facility so they would need housing plus supportive care in terms of the right to health they're more likely to achieve health they're more likely to achieve the highest attainable standard of health as well as habilitation and support for their disabilities which is different from health it's a you know a constant state people need habilitation they need support they need assistance living in the community you can't you can't help a person live in the community when they're locked up in an institution far from society the only way to help a person with a disability obtain those skills of independent living is when they are in the community so the implications of Dr. Gomez's report are not that they need care inside the facility but they need 100% of the people need to be in the community 74% only need housing the other 36% need housing plus supportive care and mental health treatment in the community that's my understanding muchas gracias el estado quisiera comentar algo o puede enviar esta información posteriormente en un plazo de 30 días en un plazo se reserva el derecho de presentar la información en el plazo de 30 días para poderla presentar en forma amplia con relación a los puntos expuestos a las presuntas víctimas muchas gracias entonces antes de dar por concluida la audiencia quiero agradecer la presencia de la delegación del ilustre estado de Guatemala así como de la distinguida representación de las presuntas víctimas recuerdo que tienen un plazo de 30 días contado a partir de hoy para enviar todas sus observaciones escritas las respuestas y de manera particular recordar la necesidad de estos registros que se le ha solicitado al estado doy por cerrada esta audiencia y además clausuramos el 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un agradecimiento enorme a mis colegas comisionados comisionadas relatores relatoras secretarios adjuntos secretarias pero de manera muy particular al equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sostenido esta semana a través del Zoom y que son realmente valiosísimos y a quienes siempre agradecemos su presencia y acompañamiento declaro cerrada la audiencia y el 184 periodo de sesiones buenas noches que estén muy bien hasta luego y el 184 periodo